Oscar, Oscar, Oscar de Tacubaya Dale sabroso, vida Súbele Hasta para Ernesto, nos vamos a Risa Para Zambia, todo el barrio de la pandilla Ayango, Interpec, Marriolto Para Mario, Axel, Melisa, con mucho amor Departan de enlazar el chamoy Dale mi mosco Hasta para mis aijados, siempre chépe Para el chereque, se quema la sierra Ya llegaron los galumpas de las 10 de abril Para no se maca el carbo Qué bonito es esa bailandoña Toda la banda dulcera de Tacubaya Mandamos un saludo especial, dice para Nery, el mal pica Para Alonso de Chaparra, el compadre de Bruno Para Joshua y el Toño Ya llegó el SM, Coltucci, la gente de Santa Fe Para Cristian desde la Progreso Nacional Que llore, que llore, que llore, que llore Ya llegó el famosísimo socio La gente de la Panamericana Ahí está para Quique, para Nudito Toda la banda Grifo, Unidad Catilco Para el sonido Concho Mix Dale Ricky Banda Montserrat, dice para los Kicos de Teotihuacán Ya llegó mi aijado Marchero Toda la banda del Rincón, sí señor Dale sabroso, dice Toda la gente de Houston, Texas Para el sonido de la rumba Toda la gente de la Gabriel de Robles Ahí está para Nelson Ardu, para Golden Boy La banda del 32, Matías Romero Allá en las Capuzanzas, presenta Ahí está para Nelson Sumos, para Chay Para Wendy La Candelaria de Comás, sí señor Emperadores de la rumba Ahí está para Fer, para Mickey La ganda de Tepito, para Diego de la Empudencia Ay, güey Ahí está para Chepe, Chepe Y la famasísima Cris, Cris, Cris y Jackson Oye, pero qué es amorcito, dice Ahí está para el Salserín Y su Salserita Como la goza, compadre, dice Ahí está para la Organización Fresco Para Lens, Dolor, Navidad Para Gaspín, dice la amiga Suri Ahí está para Lens, López, Chano La doble pura facultad criminal Allá no Carpazines, sí señor Échale con sabor, dice Ahí está para el Dilar Salsero Sonido fuerte Allá en Colombia, chiquita Ahí está para Michelle L.P. Y su Daddy Mandamos hermoso para Pucho Santa Bárbara, bendita Y la pequeña Caro Chirri la voz Dale sabroso, mira Ya llegaron La amiga Lupis Y las ladies de la Tilamba, sí señor Vamos a darles, Gótice Esto es para el Alito Junior Toda la gente de la Progreso Nacional Mandamos hermoso, dice Para la Serrana, para Quique Para Cabezas La unión, dice De pliegos a placer Echale mi Quique Échale sabroso, como Dale rique, dice Ahí está para el famoso Chepe, Chepe Y el Chebeque Dale sabroso, dice Arriba 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 Y una famosísima Quimera El socio Que llore Que llore, que llore, que llore Que llore Y el famoso Carocho Vámonos a bailar Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net Sonideros.net